La presidenta de Modavia denuncia fraude electoral tras la victoria del NO en el referéndum sobre el ingreso a la Unión Europea. Tenemos pruebas e información de que un grupo criminal se proponía comprar 300.000 votos, ha dicho la presidenta. Esto es un fraude sin precedentes, cuyo objetivo es comprometer la democracia. Son las palabras de Maya Sandu, presidenta moldava ante los medios de comunicación. Según la versión del gobierno, los grupos prorrusos boicotearon esta votación, que terminó con más de un 54% de los votos en negativo a ese ingreso en la Unión Europea. Moldavia es uno de los países más pobres de Europa, confiaba en ingresar en 2030 en la Unión Europea, donde exporta ya el 65% de sus productos y de donde recibe más del 80% de las inversiones directas.